La Diputación ha anunciado que prevé concluir la semana que viene los trabajos que se están llevando a cabo con carácter de urgencia en el Hospital Provincial. Esa calle es muy concurrida por hermandades y cofradías y por tanto nuestro plazo es que antes de Semana Santa estén culminadas las pequeñas obras que estamos haciendo para intentar que no se deteriore más el inmueble, apuntaba el vicepresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García. Así García enumeró las actuaciones que se están llevando a cabo. Entre ellas se incluyen la limpieza de cornisas que estaban en peligro según los servicios técnicos, el apuntalamiento de otras zonas del Hospital Provincial o la limpieza de parte de la fachada con mangueras a presión. En definitiva estamos dándole un lavado de cara lo suficiente para que no se siga destrozando, comentó Javier Aureliano García. Actuaciones que se están acometiendo ahora a la espera de la rehabilitación integral de este inmueble del siglo XVI. La semana pasada aprobamos encargar un proyecto para la recuperación de este inmueble y que luego sea la justicia quien determine quién paga las obras, señaló García, a la vez que apuntó que la Diputación pretende con este paso adelantar trabajo, viendo la desidia de la Junta de Andalucía, a quien esta Administración le pide dicha rehabilitación tras varios años usando el edificio.